Señores, continuamos con Noche Fenomenal por aquí, por dominicanyourtv.com Así es, tenemos en esta oportunidad, en esta gran noche, señores, un gran honor para mí puesto que este señor ha sido un padre para mí en lo que es el área de la comunicación y si hoy en día soy una gran comunicadora y también una gran presentadora en tarima porque hay que decirlo, en tarima, se lo debo a Fran Girón y al Chico Malo con el aplauso de todos vamos a recibir los chicos, el show de los grandes Buenas noches Fran Buenas noches Mati, que Dios te bendiga Pero antes de entrar a estos detalles, yo quiero darle gracias al señor, a ese gran Dios que hizo los cielos y la tierra y es el dueño como siempre digo, porque las personas siempre están buscando otras cosas pero acuérdense que el señor es el dueño del oro y la plata porque en aquellos tiempos, las iglesias, mira el Papa allá también como la iglesia de oro todo es oro, la calle de oro el señor es el dueño y el poderoso, señores señores, Dios es tan grande y tan poderoso que lindo es el señor, que han hecho tantas cosas, que yo he visto tanto milagro en mí precisamente y me ha hablado muchas cosas buenas y me ha quitado muchas personas de mi lado porque el señor me la quita, mira mi hijo, este no te conviene, esta muchacha o este muchacho no te conviene el señor es grande y después veo las cosas peor, pero yo no le deseo mal a nadie porque cuando tú amas a Dios tú tienes que amar a las personas que están aquí en la tierra Señor, te doy gracias en este programa que Dios me bendiga a Carmen que siga este tremendísimo programa vamos a apoyar a Carmen porque ella en verdad, en verdad está haciendo un trabajo que a ella le gusta un trabajo que hay que llevarla lejos, señores y a todas las personas, yo hago una invitación a todos los artistas, productores, empresarios que tenemos que apoyar a Carmen cuenta con mi apoyo, Carmen de todo corazón, oficial ay que lindo me va a hacer llorar caramba, amén pero sabemos que tú siempre has sido muy colaborador y sabemos también que Carmen ha empezado este gran proyecto con muchos sacrificios así que esperamos que siga hacia adelante cuéntame acerca de esas chicas hermosas que están contigo si, no, no, elegante aquí está la rubia de oro eso, el aplauso la rubia de oro, aplauso para ella ahí está la bella de la radio también hola, hola bueno, el nombre está muy bien porque es bella sí, la bella de la radio y quiero decirte que la bella y falta otra persona Tony el super Tony no pudo venir porque tiene unos compromisos muy aférrimos y también tenemos la productora nuestra productora que está por ahí Piel Canela ay, que chulo Raquelín bienvenida Raquelín que siempre está atrás de la cámara y nos está dando muchas ideas bueno, vamos al grano como dice bueno, pero claro que sí pero ya que me recordaste de la productora quisiera yo en este momento Fran Girón que tú sabes que es una persona muy acercada a nosotras Miguelina Beltrés ah, Miguelina oh, que Dios me recordé al ver tú mencionarla a ella me recordé de ella esa persona pionera pionera del programa que se mantuvo siempre ahí una gran amiga que era la que le jalaba las orejas a uno Mati, esto Mati, aquella Mati, para acá y creo que se le debe a ella mucho de tu triunfo aquí en la ciudad de New York en lo que fueron los Mati espectaculares en la Casa Hermofongo y los miércoles espectaculares ya en Marisco Centro sí, es verdad gracias Mati muchas felicidades para Miguelina que Dios me la bendiga que yo quiero que ella corra ya porque ya Dios la libró de un accidente tremendísimo que nada más daba un 40% de vida y mira donde está ella para la gloria de Dios gracias papá Rubia de Oro cuéntame cómo ha sido la experiencia trabajando con Fran Girón bueno primeramente buenas tardes buenas noches para mí ha sido una experiencia que todavía sigo contando lo que estoy viviendo con Fran Girón ya que me ha dado la oportunidad de estar en Marisco Centro en miércoles espectaculares todos los días se aprende un poquito más de él porque él es un maestro todo un maestro Fran Girón para mí es una persona muy especial y cada día como le digo voy aprendiendo estoy con él los miércoles espectaculares también los domingos del recuerdo bohemio y yo digo que personas como Fran Girón aparecen muy pocas le da la oportunidad a todo aquel que él cree necesario y también nos lleva a un mundo cuando nos comienza a hablar del Señor nos lleva que nos pone en cuapé como digo yo nos lleva al grano así es que para mí la experiencia con Fran Girón es bastante bastante buena y seguiré trabajando con él mientras estemos en equipos junto a la bella de la radio una pregunta que te voy a hacer ya que tú estás trabajando con Fran Girón ¿es cierto que Fran Girón enamora a todas las muchachas que trabajan con él? bueno yo no puedo decir eso de Fran Girón porque Fran Girón lo que me da es respeto al igual eso mismo le devuelvo yo a él o sea yo creo que cada mujer debe darse su respeto para que la respeten aquella que dice que Fran Girón la enamora está negativa porque yo no creo eso de Fran Girón Fran es un hombre que se sabe dirigir sabe comportarse y en esta trayectoria de la experiencia que él tiene en la radio y en la televisión nadie puede hablar de Fran Girón así es bueno señores ahí tenemos entonces en este momento la bella de la radio que hay que decirle el aplauso para la bella gracias una chica muy linda gracias estás hermosísima para televisión y radio así que va pronto para Univisión va pronto para Univisión que bueno para la gloria de Dios que por ahí yo supe que dijeron que las mujeres todas son brutas de aquí en Nueva York no pero aquí no yo le hice una pregunta a la bella ¿qué grado tiene la bella? Fran soy educadora fui a la universidad soy maestra sigo estudiando me gusta la comunicación me gusta la televisión me gusta la radio y bueno para los que no me conocen mi nombre es Dori Soleaga y Fran me bautizó con el nombre de la bella de la radio estoy trabajando con Fran los sábados en el show de los grandes de 5 a 10 de la noche y los miércoles espectaculares también en Marisco Centro sigo estudiando quiero prepararme y para mí Fran es un maestro me ha enseñado muchas cosas a lo primero cuando comencé me ponía temblorosa con el micrófono y me dice Fran pon los pies sobre la tierra que nadie te va a comer y estoy viva todavía eso es verdad realmente con Fran se aprende muchísimo Fran fue también mi profesor y muchas veces me he jalado y me decía mate así no es de esta manera pero a medida que uno va trabajando con él tú vas perdiendo lo que es el miedo escénico que eso nunca se quita porque cuando tú duras mucho tiempo fuera de la televisión a mí no se me ha quitado todavía o de maestra de ceremonia o sea tú entiendes cuando te toca la oportunidad de ir a un sitio siempre tú te pones nervioso eso es algo normal lo que hay que hacer es manejar ese nerviosismo en el momento determinado es correcto claro que sí bueno mira quiero agradecerle a Fran por haberme dado la oportunidad de trabajar con él esto fue algo que no me lo esperaba le habló una amiga mía de Fran de mía Fran y le dijo Fran tengo esta muchacha quiero que la conozcas lo conocí y me dio esta oportunidad Fran es una persona muy respetuosa no tengo ninguna queja de Fran por el momento no tengo ninguna queja está divertido oh Dios mío y lo quiero mucho le tengo mucho cariño es nuestro maestro y es también mi papá porque me da muchos muy buenos consejos Fran Girón ¿qué pasó con el capo Franklin? esa amistad que tú tenía con él y de un momento a otro terminó no, no ha terminado ¿eh? ¿quién dijo que terminó? ¿dicen por ahí? no, no, no eso es un percato a minutos tú sabes que también te es chismoso no, el capo Franklin estuvo en Miami con el problema que estuvo lamentablemente con la hija de de la morena del mambo luego llegó aquí a la ciudad de Nueva York y le ofrecieron un trabajito me parece no sé en la 99 una emisora para ahí claro y estuvo él me llamó y me dijo ¿puedo ir a ese emisora? y yo tiene campo libre ok qué chulo eso fue todo es decir que la gente y él tiene todavía para ir él llama al programa claro él porque parece que tiene temor que tal vez quizás le han dicho algo pero todavía está abierto el programa para él claro que sí amén entonces decir que eso no es así no, no, no el capo de mi hijo no hay problema Frank ¿por qué se da la en tu caso que muchas personas que han trabajado contigo que tú lo has ayudado cuando llegan circunstancias que salen de tu mano comienzan a difamar tu nombre ¿a qué se debe eso? mira el Sandro de América tiene un tema que dice señor escúseme que voy a decir esto perdón yo no soy así dice y los hombres envidían mi suerte no, le doy gracias a papá Dios sinceramente porque y no me siento mal porque ¿cuánta persona cuando tú estabas conmigo querían estar con Mati? así es verdad así ¿cuántos tigres cuántas personas arrebataron a Mati? sí es verdad ¿eh? y nosotros y empresarios empresarios señores que no como ahora porque les voy a decir eso él está de testigo empresarios de otro tipo de categoría porque ahora mismo los empresarios que están ya no era como antes pero esos power que habían eso es verdad y yo me di mi respeto me mantuve siempre en mi respeto por eso te estoy diciendo que hay que mantener esa idea porque vamos a suponer yo tengo al patrón el fotógrafo ya quieren sacarme al patrón de mi lado y lo han logrado ¿tú me entiendes? porque el patrón tiene ya cinco si un mes pico que no va a los oye patrón pero yo lo quiero y lo tengo ahí y si yo soy otro bravo loquito de la promoción pero está ahí no yo no estoy bravo con él no 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 ellos los trompezones hacen levantar los pies y si tú trompezas recuerda que los trompezones son éxitos no son fracasos son éxitos recuerden esto señores porque por ahí dijo un líder grande que los fracasos son éxitos y es verdad porque tú no vas a volver de nuevo a meterte ahí para fracasar de nuevo claro que sí pero estas jóvenes siempre están trabajando están con amor tienen deseo y le digo lo que tienen ella ya va a trabajar en televisión ahora creo que es un programa de telemundo que ellos graban lo hacen ella va a entrar ahora si Dios lo permite y me siento contento yo no le voy a trinchar camino a nadie tú sabes algo Frank que voy a decir eso a veces nosotros la gente somos un poquito egoístas pero yo pienso que cuando en otra comunidad cualquier persona que esté cerca de nosotros escala un escalón todos debemos sentir orgullosos porque es un trabajo o sea y qué orgullo para mí decir por ejemplo tú que has dicho de mí ese es mi alumna cuando me dio una tarima esa la enseñé yo tú me entiendes o sea el orgullo que tú sientes es igual que yo me siento contento porque tú estás triunfando porque tú estás triunfando y hay personas que no son así mira yo recuerdo déjame decirle esta anécdota Mati me llamaba por teléfono estoy yo durmiendo eran las 12 de la noche ay Frank yo voy a presentar a Ramón Orlando ¿quién era? sí era Ramón Orlando Ramón Orlando ay Frank estaba nerviosa y cómo comienzo Frank cómo lo digo mi hija caramba yo estoy durmiendo pero dame decir recuérdate que Ramón Orlando es un maestro un gran compositor un gran talento que viene de Cuco Való y de su papá como artista vete de ahí comienza por ahí y comienza suave y tú cuando según va comenzando suave así mismo tú vas subiendo la temperatura para el público y llama directamente en vivo desde la República Dominicana aquí está el maestro Ramón Orlando Valoy es verdad señor y te voy a decir algo mi nerviosismo era porque ese era el día que yo iba a empezar a hacer la maestra de ceremonia oficial de la Aguilita los lunes y yo quería esmerarme quería hacer algo como algo fuera de serie para que y me dijeron que lo hiciste muy bien super porque fui llamando de ceremonia por mucho tiempo yo duré un tiempo largo ahí luego fue que me retiré pero realmente fui fija ahí en los lunes en la Aguilita como maestra de ceremonia decir que sí siempre que yo tengo alguna inquietud lo que sea en televisión y radio yo siempre te llamo sí sí mira Mati nada más no es a ti que te ha pasado porque a mí me ha pasado en Marico Centro y también en la Casa del Mofono ah sí sí el otro día el otro día yo le digo Fran dime qué digo cómo lo hago no sé cómo comenzar y me dice oh pero mira él canta merengue él es un merenguero de los 80 entonces ya tú tienes que ir comenzando por ahí no te lo dice completo porque entonces tú tienes que trabajar tú misma tú sabes tienes que coger la idea y cogiendo la idea y te saca vuelvo para atrás dime se me olvidó una pregunta para ustedes dos ustedes saben que a veces cuando trabajamos mujeres juntas siempre hay ciertas dificultades hay ciertos celos cómo se llevan ustedes dos en lo que he trabajando ya sea en la presentación los miércoles y también en la radio mira Mati nosotras nos llevamos muy bien muy bien la rubia y yo nos comunicamos todo hablamos esto es lo que hay para miércoles espectacular en Marico Centro tú comienzas o yo comienzo y ella me ha ayudado mucho porque Mayra tiene mucha experiencia en esto yo se lo agradezco también he tenido mucha ayuda de ella y de Fran y nos llevamos de maravilla ahora mismo no tengo queja de la rubia ok y usted al igual yo yo no tengo ninguna queja de Doris porque ella como ella dice cuando no sabe una cosa yo le digo mira esto es así yo por lo menos no tengo miedo escénico le agradezco vuelvo a agradecerle a Fran Girón cuando me deja solita allá en el escenario que yo estoy un poquito improvisando un poquitito media nerviosa yo nada más lo mire y me hace ay yo digo metí la pata hoy pero no yo estoy muy agradecida de Fran Girón por todo lo que él ha hecho por mí igual que mi compañera trabajamos juntas yo vi que tú pusiste en tu Facebook defendiendo a Fran Girón y tú dijiste basta ya cuéntame por qué tú decidiste hacer eso qué es lo que ha pasado en este momento aquí en esta comunidad acerca de Fran porque mucha gente nos sorprendimos cuando tú hiciste esa nota de prensa en Facebook diciendo basta ya de hablar de Fran Girón bueno mira para comenzar yo soy puertorriqueña y yo creo que entre nación dominicanos con dominicanos no está bien se tiran mucho y yo estaba cansada de tanta tiranía yo creo que si tú eres una mujer o quizás tú eres un hombre tú tienes que decir algo díceselo a esa persona no estés murmurando las murmuraciones no son buenas hay que darle el frente a la situación me molestó mucho también el que hablaran de las mujeres porque yo soy defensora de las mujeres yo tengo hijas yo tengo tres hijos tengo dos oficiales de la ciudad de Nueva York y tengo una de 21 años y yo también estoy por ahí entonces me molesta escuchar a una mujer hablar de otra mujer aquí nadie es más duro que nadie aquí nadie es más profesional que nadie aquí todas somos iguales usted con su capacidad y yo con la mía así es que por eso fue que dije basta yo y al que le quede su sombrero que se lo ponga y cuando quieran yo estoy en Marisco Centro los miércoles y los domingos a mí me dicen las cosas cara a cara pero tuve que salir por él porque él es una persona que no le gusta hablar él nada más dice qué momento y yo digo no, qué momento no basta ya a la que me está escuchando a la que quiera hablar Mayra Román la rubia de oro está en Marisco Centro igual que la rubia la bella nosotros son dos mujeres casadas yo tengo 30 años casada con un solo hombre con mi esposo no tengo nada que envidiar a nadie pero tampoco permito que nadie hable de mí todas somos profesionales cuando cogemos un micrófono en las manos es porque tenemos la capacidad de enfrentarnos a un público bueno o malo lo hacemos yo no tengo miedo así es que directamente a mí que me lo digan de frente y tú Doris mira yo te digo que no importa que tan preparada estés siempre vas a tener cosas de las cuales aprender y cuando tú coges un micrófono te puedes equivocar no hay ningún problema no puedes tú decir oh mira no sabe hablar porque muchas veces no pasa tú sabes nos pasa a Fran le pasa a cualquiera a todos a los mejores presentadores en cierto momento pueden fallar por eso se utiliza siempre música de fondo porque cuando hay música de fondo tú hablas y si hay una equivocación no se nota maestro no 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 entonces nos pasó un incidente por eso Mayra estaba hablando de eso nos llamaron bruta nos dijeron que no estábamos preparadas pero que bueno que tenemos esta entrevista y doy gracias a Carmen por esta invitación nosotras somos dos mujeres preparadas somos casadas tenemos hijos y tenemos a Fran como maestro que siempre está ahí con nosotros y si nos equivocamos no importa como estaba diciendo cuando dice Facundo Cabral que este muchacho estaba cantando esa canción siempre habrán personas más grandes y más pequeñas que tú entonces no nos podemos sentir mal cuando nos pasa una situación lo que sí es que callados a veces nos vemos más bonito exactamente y lo que tal vez esa persona quiso hacer en su momento no se le dio el gusto porque no solamente de ustedes sino de todas las que trabajamos en la radio y así como tú dices tú no puedes decir que tú eres la mejor que tú eres la dura de las radios porque supuestamente tú tienes tres o cuatro meses una radio y ha hecho lo que ninguna ha hecho según ella dice esa persona claro mira Mati también quiero destacar espérese también voy a destacar claro oye hay mujeres está bien yo se lo voy a decir bueno ella te está defendiendo ella lo vio yo lo vi todo mira otra cosa no es fácil oíste espérate mira yo tengo 45 años soy muy orgullosa de mi edad y digo sí todavía tengo 45 y digo que todavía puedo enseñar los pechos no enseño abajo porque soy un poquito privatizada no uso faja porque tiene un cuerpazo no tengo que perder libras y no me vendo lo que yo hago me lo gano ¿cómo? lo que yo hago me lo gano trabajando y mi esposo siempre está en todos los lugares que yo estoy apoyándome siempre está detrás de las cámaras como está Carmen y Frank que son muy buenos amigos así es que el hecho de que una mujer enseñe los senos los pechos las nargas no quiere decir que se está vendiendo porque yo no me vendo y eso también salió así es que yo soy como soy y me basta ay Dios mío aplausos señores realmente hay que enseñar un chin hay que enseñar un chin a veces tú sabes pero tú tenías esto planificado aquí era porque tocarme a mí ser la conductora del programa ser yo cuando realmente una de las más afectadas claro que sí soy yo porque a ella le dijeron tú eres la más dura que dice que es dura de la radio y ella dijo que sí es decir que se refirió a mi persona entonces decir que estamos todita involucradas exactamente pero realmente vuelvo y te repito este es un medio donde hay que tener mucha humildad aquí todas estamos aprendiendo el hecho como tú dices y mismo de que una persona se equivoque es algo normal porque estamos aquí aprendiendo usted no puede salir nueva aquí en la comunicación y decir yo soy la mejor no señores vamos a ser humildes vamos a conocernos yo ni siquiera conocí a esa persona a mí me llamaron a través de entrevista para saber quién era la persona porque yo en lo personal no sabía ni de quién se estaba tratando entonces es verdad no no se puede utilizar esa cosa aquí lo que es la promoción lo que es la promoción amarillista donde ustedes quieren venir a poner a una en contra de la otra eso no se usa aquí estamos todo el mundo unido aquí somos una conexión y habemos la unión hace la fuerza y siempre ha sido así mira Mati da pena que en nuestra comunidad la dominicana los dominicanos cuando vemos una persona que quiere echar para adelante que está en aquel escalón y tú dices wow yo quisiera llegar ahí muchas veces o aparecen personas que quieren tumbarlo quieren como cáete que te vaya mal y no debe de ser así nosotros somos dominicanos somos una comunidad muy bonita y deberíamos de darnos la mano tú sabes de ayudarnos uno con otro entonces en este medio se usa mucho eso pero hay que tener un poquito de cuidado en cuanto a eso y en cuanto a esas personas que se te acercan a ti para ayudarte pero es mentira tú sabes por ahora me quedo con Fran Girón me quedo ahí bueno Fran y de ahí no me muevo bueno quiero decirle también que vamos a orar por esa persona hay que orar por ella porque algunas veces yo de mi parte yo la que la estimo mucho la quiero en realidad porque hay que amarla tú me entiendes porque es que está un poquito la mente no la ha llegado de verdad todavía a lo que es tratar a un ser humano bien y no hablar del otro porque dice una frase por ahí el que no investiga no tiene derecho a la palabra claro por ejemplo yo comencé tengo 32 años en el ambiente artístico comencé en la República Dominicana dando mi fiesta el 31 de diciembre todos los años por 18 años todos los 31 entro aquí Madison Square Garden Radio City Music Hall el Paledio en esos tiempos y fui el primero aquí junto a Marino Jiménez y al desaparecido Papi La Fontaine en el Junare Pala el festival de merengue el primero festival dominicano de merengue que se dio ahí Marino Jiménez Fran Girón y Papi La Fontaine que Dios lo tenga la gloria eso fue en el Junare Pala en el año 1989 se realizó el primer festival en el Junare Pala porque no querían da eso entonces ahí seguimos y siguieron dando actividades es decir que la persona estuviste en La Mega también por mucho tiempo primero exactamente y puse a trabajar ahí a Boy From Bonao claro y ese que está sonando todavía Janeiro Mato lo ayudé bastante porque estaba en KDM Janeiro Mato que se entienda y también fuiste maestro de ceremonia oficial de Las Vegas la famosa Las Vegas cuando tú en su tiempo oye eso oye yo sé cuál es tu historia 14 años en eso porque yo comencé en Happy Hill Casino en el año 1979 aquí oye eso un muchachito ya tú puedes ver entonces formaron Fuego Fuego que le puse la número uno y los hermanos Bomba Rosario que inauguraron en su Fuego Fuego le puse yo públicamente los hermanos Bomba Rosario y ellos lo saben ellos lo han dicho mucho Rafa y todo eso ese nombre todavía quedó ahí Bomba Fran Girón te arrepientes de las alumnas y de los alumnos que han pasado por tu mano te arrepientes alguna vez de alguno de ellos que tan mal te han pagado no la que me han pagado mal la que me han pagado no son muchas las que han pagado mal a ti algo está pasando la que yo me he pagado mal son mi grupo que lo anhelo lo quiero te voy a entrar en este detalle las doncellas que pasó con el grupo de las doncellas mi grupo que estaba excelente si alguien vino una maestra no sé lo que pasó y le dijeron tantas cosas porque estaban bien que otra gente le iban a poner a trabajar que le iban a dar dinero que le iban a dar esto eso fue lo que me han dicho pero nada ya yo tengo el otro grupo ya gracias a dios es cierto ya que estamos hablando de eso de que ya te demandaron no 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 y porque no hay pruebas yo fui que la demandé a ella pero quité eso ah ok porque no vale la pena porque si tuvieran dinero ay te brachino no me pasa pero nada que que dio la bendiga que triunfen que sigan para adelante pero la muchacha del show de los grandes 104.7 FM estamos ahí porque hay otras que están brincando muchas estaciones también como si ya no tan es rica eso me dijeron eso me dijeron me llamaron dios mio bueno para la 99 yo creo que y es cierto que tu le quedaste debiendo 500 dólares ay que pregunta más buena excelente pregunta que bueno tu sabes que en realidad eh julio que el como se como te diría eh sería la mejor prueba porque si tu trabajas conmigo tu que sabes mati que te mandaban de los médicos a hacer la entrevista claro y yo te decía mati vete allá hace una transmisión en vivo si el señor te daba 200 dólares hay que dar 100 permisores claro que tu lo sabes si que sucede en este caso yo matuve dos días lo mandé a donde julio donde el señor agapara y ella fue a ella a poner un programa que yo no lo sabía que me dio un golpe de estado y entonces me dice no yo voy a seguir el programa y yo digo no es lamentablemente tu no puedes seguir porque no puedes saturar tu voz con el show de los grandes sigue tu programa porque tu no vas a conseguir si tu consigues un anuncio no es verdad que el anuncio que tu consigues me lo va a dar el show de los grandes no porque tu te lo vas a llevar para tu programa no puedes estar en tu programa ya tu eres productora del programa lamentablemente pero eso es falso eso es falso porque yo creo que con la familia como dijo ella con los nietos que me dijeron y eso hay que perdonarla porque en realidad tú no tienes que yo no voy a decir que lo que ella tiene porque si en realidad lo que yo le he enseñado para estudiar hay que pagar para tu ir a la universidad tienes que coger el tren y pagar para tu ir a tu casa para tu también tienes que pagar y pagar la universidad pero ella no ella tiene que en verdad donde ella entró que le abrí le abrí las puertas y le sigo abriendo la puerta a lo que ella quiera ¿tú me entiendes? pero no debe de hablar tiene que aprender le falta mucho entonces le falta muchas cositas hija de Dios aprende no hable blasfemia no hable no te es más que el Señor te bendiga grande y poderosamente amén amén señores tenemos que irnos ya al corte porque ya estamos fuera de tiempo cogimoslo todos minutos esto es increíble señores nos metimos en ese tema tendría que ser cosas de Dios porque hasta haber un momento determinado para aclarar ciertas situaciones porque solamente se está escuchando una sola campana es bueno también que se escuche en la otra campana y lo digo en mi caso porque en ese momento entendí que no tenía que hablar de eso pero ya que aprovechamos el momento para decirle a esa persona que tú a mí no me conoces no sabes quién yo soy yo no te conozco ahí tampoco para que también utilice mi nombre en tu boca así que nos despedimos ya unas palabras ya finales bueno gracias a Carmen Rivas por darnos la oportunidad de poder expresar lo que sentimos y de darle la oportunidad a Fran de poder defenderse porque él tenía que defenderse no a nosotros nos gusta eso así es que muchas gracias por todo se despide de ustedes las rubias de oro que sigo para adelante con Fran Girón hasta que él quiera bueno muchísimas gracias a Carmen y a Mati por esta invitación Mati la dura voy a decir algo Fran que tú también no lo sabes que el nombre mío yo me lo tuve cambiar Matibel Pérez es porque yo estoy trabajando con telemicro en la opción de la mañana y ellos me solicitaron que como es noticia para utilizar a mi nombre formal tuve porque aparte ya algo más formal es decir que no es que me cambie el nombre dije porque aquella dijo no 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 sino porque realmente me lo solicitaron y yo entendí que sí que había que hacerlo a veces hay que hacer un cambio los cambios son buenos bueno se despide de ustedes Dori Soleaga la bella de la radio y nos vemos el sábado de 5 a 10 de la noche por más 104.7 FM tu enlace latino ya se quedó ah muy bueno bueno en el nombre de Jesús todopoderoso no importa lo que digan a Jesús le dieron un latigazo le metieron lanza le hicieron de todo yo no le hago caso el que hable de mí está hablando de parte o está gastando saliva porque yo no le voy a hacer caso lamentablemente tenemos que orar por esa gente y reprender a Satanás a esos demonios que están chinchando eh hay que decir fuera a esos demonios en el nombre poderoso de Jesús con eso me despido y le deseo muchas felicidades y de mi parte tú estás perdonada hija de Dios bueno buenas noches chao papi papi